Real Madrid y la Champions League, algo muy pero muy fácil de explicar, es, es, es mágico, es mágico y así quiero empezar este video. Madridistas, estamos en semifinales de la Champions League, venga, empezamos video. ¿Qué tal Madridistas? ¿Cómo están? No tengo, no sé, ni siquiera por dónde empezar este video. Sinceramente, ya pasó un ratito, unos momentos después de que ganamos, de que ganó nuestro Real Madrid al Chelsea, en ese partidazo de cuartos de final. Estoy muy emocionado, estoy muy contento, estaba eufórico, de verdad, quería llorar después del resultado. ¡Ah! Ya van, ya van varios partidos en Champions que quiero hacer un análisis bien, así, muy, muy técnico, muy táctico, pero el Real Madrid no me deja y no me deja porque sinceramente está haciendo este tipo de partidos tan cardíacos, tan emotivos, tan llenos de, 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 de la historia de lo que es el Real Madrid, que me es imposible, pues, dedicar otro espacio, dedicar otro tipo de palabras, que más que nada apelar a lo que es la historia y este coraje que tiene el club para sacar adelante los partidos en lo que es la Champions. O la Champions, insisto, una, una competición, nuestra competición yo creo que predilecta y sinceramente estoy contentísimo del resultado. Un partido muy difícil, un partido que no tuvo nada que ver con lo que yo decía en el, en el, en mi resultado, pero sí en el análisis del juego, que vamos a entrar un poquito a hablar después de ello, pero quiero comenzar a hablar, pues, yo creo que jugador por jugador y vámonos metiendo así a la táctica y un poco a lo que fueron precisamente los minutos importantes del partido. Primero que nada, wow, esto es el Real Madrid, este es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, el 13 veces campeón de la, de la, de la, de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones y sinceramente, qué felicidad, qué, qué orgullo se siente, pues, ser hincha del, de nuestro equipo blanco, ¿no? Qué equipo, sinceramente, partirse el alma, partirse la cara por el escudo y hasta el final darlo todo. Ese mosaico que sacaron los aficionados de, de nuestro Madrid ahí en, en el, en principio del partido con el rey no se juega, es, es impresionante de verdad lo que genera, lo que genera el Madrid y todo lo que mueve. Sinceramente estoy muy emocionado, va a ser un video muy emotivo, sinceramente a lo mejor no va a tener mucha táctica, pero quiero comentarles y compartir este sentimiento con ustedes. La verdad es que el primer tiempo es algo de lo que ya habíamos comentado, va a ser muy difícil, el Chelsea va a ir con todo y lamentablemente cayó el gol, pues, antes de los primeros 20 minutos incluso por, por vía de Mason Mount, que la verdad, pues, metió este gol, yo creo que más que nada por error del Real Madrid, más que por acierto del Chelsea, se veía, de hecho se veía que el Chelsea, el secreto en general del partido, se los voy a decir, para que no estemos que, que, ok, sí, hay que ponerle la palomita a Tuchel por hacer ahí el, el cambio en la banda de Vinicius y poner al, al lateral este, eh, bueno, en inglés, que la verdad se ve fuerte el nombre, pero es muy, muy bueno, supo taparle muy bien ahí las vías al Real Madrid, hay que ponerle una palomita, por supuesto que sí, pero, el truco, el secreto de lo que pasó aquí, por lo que el Chelsea, pues, comenzó a dominar mucho este, el partido donde prácticamente tuvo el encuentro, fue el medio campo, no nos hagamos bolas, sinceramente, el, el medio campo lo estaban comiendo nuevamente con Lukita Modric y Toni Kroos, de hecho, me pareció una imagen un poco lamentable lo que pasó con, con Toni saliendo, pues, enojado, un poco fastidiado de, después del, del, del cambio por Camavinga, pero este es otro de los, de los, de las claves del partido, ¿no? La entrada de este chico francés que, sinceramente, me maravilla cada que entra, pero, bueno, lo primero de eso, insisto, nos comieron completamente el mandado en el medio campo y estaban haciendo lo que querían, eso, una, y dos, que, sinceramente, hizo muchísima, muchísima falta, es del Militao, ¿qué defensa tenemos ahí? Y es importante ver lo que hace falta cuando no está, creo que Nacho hizo un buen trabajo, pero, lamentablemente, no pudo cubrir las zonas de tal manera como lo hacía el brasileño, por lo cual, los Blues, pues, supieron aprovechar muy bien todo este desajuste defensivo que teníamos por ahí. Ahora bien, como ya comenté, cayó ese primer gol y luego, en jugada a balón parado, caía el segundo gol de Antonio Rüdiger en una marcación que se me hizo muy extraña, precisamente, pues, cuando estaban todos defendiendo y resulta que Lujita Modric iba a ser el que iba a marcar al gigante alemán, ¿no? Lamentablemente que hay ese gol que ya venía avisando un poco que algo extraño estaba pasando por aquí y yo creo que el Madrid en ese momento fue cuando se dio cuenta que necesitaban salir, pero fue el Real Madrid porque Ancelotti hasta ese momento realmente no estaba teniendo, pues, mucha reacción de juego, ¿no? Yo ya necesitaba ya que se hicieran los cambios porque veía cómo se estaban comiendo mi medio campo, a nuestro medio campo, con Luka Modric, con Toni Kroos y con Casemiro, que no es que hayan tenido un mal partido, pero, sinceramente, pues, hay que ver que el medio campo del Chelsea los estaba aplastando, no llegaban a las coberturas y era muy difícil de que cuando tuvieran el balón tuvieran siquiera un espacio para poder crear fútbol. Eso fue, precisamente, la clave, yo creo que del partido en ese aspecto. Pero, después de todo esto, llegó un tercer gol que yo creo que hubiera sido lapidario, sinceramente, y fue este gol de Alonso, pero gracias al dios del fútbol, gracias a la flor que tenga el Real Madrid, como lo quieran ver, y también los extremistas, era mano. Ahí había una mano que no estaba pegada completamente al cuerpo y que había mano. Entonces, se marcó, precisamente, y se anuló ese gol y, afortunadamente, tuvimos ese respiro, nos dio aire para que tuviéramos ese embrión anímico para seguir adelante. A raíz de todo esto fue cuando se hizo el cambio de Camavinga, precisamente, por Toni Kroos y creo que ahí el partido fue, fue extraordinario. Creo que colocó, precisamente, a Lukita Modric adelante de Fede Valverde y de Antonio Camavinga, Eduardo, perdón, y de Eduardo Camavinga, sabiendo cubrir muy bien las instancias que estaban atrás, porque el Chelsea, aunque ya tenía, aunque tenía mucha energía, ya estaban también muy bajos en cuanto al cansancio. Y Luka Modric, pues, así pudo liberarse un poquito más y poder brindarnos ese extraordinario pase, magnífico pase, yo creo, que le sirvió a Rodrigo para marcar el gol del descuento. Gol que, hasta ese momento, nos seguía teniendo, precisamente, pues, muy dentro de la eliminatoria, en semifinales, pero que luego llegó el gol, el gol de Timo Werner, que ahora sí, realmente me estaba, me estaba ya dando el patatús en este, en ese momento, ¿no? Estaba yo, pues, muy, muy entusiasmado todavía, estaba muy nervioso, la verdad, sabía que se iban a venir los tiempos extra, tiempos extra que yo estaba seguro que nuestro Real Madrid podría ya ganar, porque una vez que el Real Madrid, precisamente, apela a todo esto, es cuando más, cuando más saca de historia, cuando más jala de grandeza, y es aquí cuando, en una descolgada, precisamente, después de un robo de Eduardo Camavinga, qué bien juega Camavinga, fue la clave, precisamente, para que el Real Madrid, pues, pudiera hacer estos cambios en el centro del campo, en el terreno del juego, se vio el dinamismo, se vio la energía, se vio, pues, incluso las coberturas, cómo llegaban, precisamente, a poder taparles el espacio a los de Chelsea, entonces, con este, con esta intercepción de Camavinga, pase a Vinicius, y el brasileño, muy calmado, yo solo le, yo sabía que iba a tener un real brasileño, ya sea de gol, o sea de pase, y la tuvo, la supo hacer muy bien, otra asistencia más, súmele aquí a nuestro brasileño, que lo hizo extraordinariamente bien, esperando el movimiento de Karim Benzema, que, bueno, sabemos que está iluminado en este momento, está en un estado de forma brutal, y nuevamente, tuvo una, y la mandó a guardar, no fue su mejor partido, pero nuevamente fue histórico, metiendo, metiendo este gol, que a nuestro Real Madrid, lo mete en semifinales, de la Champions League, qué orgulloso estoy, de verdad, ahora ya solamente esperar, el encuentro entre el Atlético de Madrid, y el Manchester City, ya van dos equipos, dos clubes de estado que nos cargamos, y espero que nuestro Real Madrid, sepa hacer muy bien las cosas, para que sigamos adelante, y lo que se vio hoy, en cuanto a lo táctico, se pueda mejorar, se pueda seguir mejorando, creo que Carleto ya, está aprendiendo poco a poco, a pesar de que, pues sigue teniendo, muy, muy, muy marcadas las jerarquías en el Real Madrid, ya va aprendiendo en qué momento, y a quién se tiene que meter, para cambiar el encuentro, y eso es algo que, que sinceramente me deja muy, pero muy tranquilo. Nuestro Real Madrid está en semifinales, estamos ya en otra instancia más de la Champions, estoy muy feliz, de verdad, no sabía qué más decir, estoy muy contento, estoy muy entusiasmado, y quiero ya que llegue esa semifinal de Champions, porque en este momento, cualquier cosa puede pasar, y nuestro Real Madrid es favorito, por supuesto que, que sí, acabamos de eliminar al actual campeón de la Champions, de, de la manera como quieran, de heroica, tirando de, 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 pues, de heroísmo, precisamente, pero ahí estamos, siempre el Real Madrid, luchando, dando la cara, y callando bocas, callando bocas de comentaristas, callando bocas de culés, callando bocas de todos, y ese es el Real Madrid, esa es la historia, y este es el 13 veces campeón de Europa. Madridista, déjame en los comentarios lo que piensas, sé que este video ya se fue un poquito más largo, pero es que quería compartir con ustedes toda esta emoción, estoy, pues, muy, muy, muy alegre de poder ver a nuestro Real Madrid triunfar de esta manera, no lo podíamos creer yo y Pau, estábamos completamente extasiados de gritar, y, y estoy muy feliz, la verdad, déjame en los comentarios todo, todo lo que te pareció el partido, lo mejor, lo peor, la figura del partido para mí, para mí, la figura del partido se la lleva, bueno, es que es en sitio del equipo, se la lleva Courtois, ¿qué porterado tenemos? Es la figura del encuentro, déjame saber quién es la figura para ti del partido, y, y bueno, estamos ahí otra vez en Seminiones de Champions, sin más, activa la campanita, comparte el video para llegar a más Madridistas, si te gustó el video, regálame un like, y venga, seguir apoyando a nuestro equipo, que esta temporada vamos por esa liga, y Dios quiera, por otra Champions, por la número 14, venga, nos vemos en el próximo video, ¡A la Madrid!